Por la monja que tiene su hecho, ahora todo lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios, no pasó el regarro de radio, ya lo dejó en el signo de rezo. Los persiguen gobierno caballo, pero no deja de trabajar, a los ángeles va cada rato y regresa con un dinerar. El residuo tenés cerca de arriba, y las cumbias como de lugar. Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme nada, en un corbet se pase tranquilo, por Tijuana y por Baracá, por los ángeles y San Francisco, y también por las velas de Nevada. Por la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún paredesco, no será el misterio con el dolor. Siempre se anda limpando el rego, son las leyes como por el patrón. ¡Suscríbete al canal!